Ya no me toques porque te odio, mas no me olvides, espera un poco Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma Melancolía de cuando vuelves pero nada queda Dime que quieres de mi y de ti yo que me llevo Este tatuaje me llevo esta tarde todas esas lágrimas Y que me dejas de ti y tu dime que te dejo Elige una canción, elige mi silencio, yo me quedo con no verte Nace de la muerte, de una rosa, de repente otra vida Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no mas promesas Y he cambiado, he cambiado y aunque fueras la ultima parada Hay que ser sincero, soy mi vida, es mejor que cuando estas Me quedo parado aquí, acepto milagros Nos vamos lejos, mas volveremos Nunca lo hicimos, darnos enteros Espero que aunque no le temas, te perdone Dios al menos Ya lo había previsto Las consecuencias son tuyas Ya te había avisado por ultima vez Y con esta ya va otra Nace de la muerte, de una rosa, de repente otra vida Poco pasa, pasa lo mismo, prometo no mas promesas Y he cambiado, he cambiado y aunque fueras la ultima parada Hay que ser sincero, soy mi vida, es mejor que cuando estas Mejor que cuando estas Con todo lo que he visto y es difícil el saber si aun existo Pero me veo desnudo en el espejo y me pregunto donde vas Me quedo parado aquí, acepto milagros